Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Una pregunta, ¿os gustó ir de viaje? A nosotros nos encanta. Por eso en el video de hoy os vamos a enseñar en el último hotel que hemos estado. Dentro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora vamos a ir a la zona de juegos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora vamos a la zona de juegos en el aire libre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has visto Pau? ¡Qué chulo! Este es el restaurante. Mirá que parque más bonito tiene el hotel, es un parque de patos que estamos echando de comer. ¡Ay, ay, mamá! Mirá chicos, ¡qué parque más grande! Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dale like y si no, también. Y no os olvidéis de suscribiros en el botoncito rojo. Adiós. ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!